Bueno, buenas noches, dando continuidad pues a los videos que hemos venido trabajando, esta es la parte como les había dicho de la petrofísica, esta la vamos a trabajar pues con otro programa diferente a Petrel, pero es con el objeto de darle continuidad a esos videos de Petrel. Esta parte es bastante extensa y quiero hacerla con videos un poco más cortos, por eso la he subdividido y esta es la primera parte de cómo cargar los datos y ese tipo de cosas, y conocimiento del software y algo de la teoría. Bueno, esta es la parte 3.1 y vamos a mirar algunos conceptos teóricos. A grosso modo lo que vamos a ver en todos los videos de esta parte de Petrofísica son pues la ecuación fundamental de Petrofísica, cómo se carga la información, cómo sintetizar unos registros que están en PDF, muchas veces no contamos con estos registros en .last. Este ya utilizando una aplicación que es propia, que la desarrollé yo, cálculo del Bichail con gamma ray, cálculo de porosidad, cálculo de saturación, básicamente es lo que busca la Petrofísica. Bueno, ¿qué es la Petrofísica? Digamos que la Petrofísica pues es una ciencia de la física de la roca como tal y que relaciona diferentes propiedades de la roca con parámetros físicos. Es un puente, digámoslo de esta forma, entre la geología y la geofísica, la cual pues, como les he dicho, lo que busca es el estudio de las propiedades físicas de la roca con medidas indirectas, igual que en la geofísica, nosotros inferimos las propiedades de la roca con mediciones indirectas, todo igual a la Petrofísica, con registros de pozo, que son mediciones de parámetros físicos, más no de parámetros de la roca como tal. La porosidad se infiere con el neutrón, que son mediciones de conteo de neutrones. El gamma-ray que mide la arcillosidad, los que mide son rayos gamma y así, la resistividad para la saturación, en fin, son medidas indirectas y de ahí se infieren propiedades de la roca. ¿Para qué? Bueno, lo que se busca en última es evaluar la productividad de un yacimiento, ¿sí? Y para eso se requiere conocer el tamaño del yacimiento, por ejemplo, necesitamos un área, esa la podemos determinar desde la sísmica, necesitamos un espesor, también la podemos determinar desde la sísmica, entonces ahí obtenemos un volumen, el área por el espesor da un volumen, ¿sí? De ese volumen no todo es hidrocarburo, ¿sí? Hay una zona, hay un espacio, que es la porosidad, un espacio donde se alojan esos fluidos, entonces tenemos un espacio poroso y un espacio de roca, que es la matriz, ¿sí? Es lo que nosotros necesitamos saber es cuánto, a cuánto equivale ese espacio poroso, y eso lo determinamos por medio de la porosidad. Entonces tenemos un volumen, tenemos un espacio poroso, que es una fracción de ese volumen, y dentro de ese volumen poroso hay fluido, siempre van a haber fluido, nunca puede haber espacio poroso lleno de vacío, siempre o hay gas, o hay hidrocarburos, o hay agua, está dentro de esos fluidos. Hay otros fluidos que podemos encontrar, pero en muy raras ocasiones, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos saber de ese espacio poroso cuánto equivale a agua y cuánto equivale a hidrocarburos, ¿sí? Y a esa saturación, a ese porcentaje de agua de ese espacio poroso, es lo que llamamos saturación, y eso es lo que vamos a calcular. Entonces lo que buscamos en Petrofísica es hacer esos cálculos y mirar de ese espacio poroso cuánto es hidrocarburos, y si ese hidrocarburos es explotable. Hay otro parámetro que se mide, que es la permeabilidad, que es la capacidad, o sea, qué facilidad tiene, con qué facilidad fluye los hidrocarburos, ¿sí? Esta no la vamos a utilizar acá, no la vamos a determinar, pero también se puede inferir a partir de mediciones en registro de pozo. Ok, como vemos acá, este es el esquema de un yacimiento, de una roca yacimiento, donde tenemos un espacio poroso donde se aloja el petróleo, también se alojan fluidos como el agua, en este caso solo hay agua con nata, y tenemos granos de arena, que es la matriz. Acá tenemos, estos son reservorios convencionales, donde son rocas como arenisca, las rocas porosas, acá tenemos otro tipo de yacimientos que son rocas carbonatadas, son los carbonatos, donde se aloja el petróleo no es tanto en los poros, de hecho estas rocas son un poco porosas, pero el hidrocarburos se aloja en algunas grietas, como fracturas, como algunas grietas que se forman por disolución de esa roca con agua, y ahí se alojan esos fluidos, hablando en términos de hidrocarburos convencionales. Ya los no convencionales, como son el gas shale, el oil shale, ya son otro tipo de rocas, se alojan no en areniscas o en carbonatos, sino en el mismo chale, en rocas arcillosas. Bueno, el modelo básico de saturación que utilizamos, el más popular o el más usado, cuando hablamos de yacimientos convencionales, es el modelo de saturación de Archie. Este se utiliza para areniscas, para arenas limpias, básicamente, y es la ecuación que tenemos acá. Dice que la saturación de agua es igual a la raíz cuadrada, bueno, al cuadrado lo vamos a tomar que ese n es igual a 2, pero puede ser diferente. Es igual a la raíz cuadrada del factor de formación por la resistividad del agua de formación sobre la resistividad real, digámoslo de esa forma, que es la resistividad que está libre de la influencia de la zona invadida, de la zona lavada. O sea, es la resistividad real, digamos, la resistividad de la roca si no hubiese el pozo, como si el pozo no existiera. Entonces, por tanto, necesitamos un registro que sea libre de esa influencia de la zona cercana al pozo, que está influenciada por los lados de perforación. Bueno, hay muchos factores ahí que ocurren. No vamos a hablar de esos fenómenos en particular, pero hay muchos factores que ocurren. Entonces, yo necesito la resistividad un poco más allá del pozo, lejana al pozo, que esté fuera de esa influencia de todos esos efectos que ocurren por la presencia del pozo. Ok, entonces eso es lo que llamamos resistividad real, o RT. Muy bien, ¿de dónde salen esos factores? Perdón. ¿De dónde salen estos parámetros que están en esta ecuación? Bueno, básicamente la F, el factor de formación, está relacionado con esta ecuación que vemos acá. Una constante A sobre la porosidad elevadora a M. Esa M que está ahí, ese exponente M, es el exponente de cementación. Ese exponente de cementación se obtiene de mediciones de los núcleos, mediciones que se hacen en los núcleos, pero si no se cuenta con mediciones de núcleos, usualmente, usualmente, se ha encontrado que está alrededor de 2. Así que cuando se tienen mediciones puede ser 1.8, 1.9, puede ser 2.1, 2 algo, pero está alrededor de ese valor. Por lo tanto, cuando se cuenta con ese valor, se usa el valor de 2. La resistividad del agua de formación. Bueno, hay diferentes formas de obtener la resistividad de formación. Si ya en ese campo se tienen pozos, se puede tomar la resistividad del agua de producción. O sea, cuando se produce hidrocarburos, se viene con agua, se hace una separación, se mide la resistividad de esa agua de formación. También se obtiene el registro SP. Se obtiene muestras de agua o de pozos que estén aledaño. También hay otro tipo de gráficas, de gráficas cruzadas o cross-plos, que también vamos a usar, básicamente, eso es lo que vamos a usar para determinar la resistividad. Más adelante lo veremos cuando vemos esa parte. Determinar la resistividad del agua. Y por último, la resistividad real. ¿De dónde viene eso? De un registro de pozos. Registro de resistividad, un RP. Entonces, utilizamos un registro de porosidad. Ya veremos cuáles son esos registros. Para calcular el factor de formación. La resistividad del agua de formación. Podemos determinarla de un registro SP. O también de una combinación de registros, que veremos más adelante. La resistividad real, hay un registro de profundidad. Perdón, un registro de resistividad profunda, que también veremos. Y básicamente, esos son los parámetros que utilizaremos para el cálculo de la saturación. Bueno, como les decía, el programa que vamos a usar para realizar la petrofísica es Teslo. Es un programa también de Schlumberger. Y lo primero que hacer, bueno, lo abres. Para cargar los datos, para empezar a cargar los datos, lo que vamos a hacer es un nuevo proyecto. Bueno, le colocas un nombre al proyecto. Mar del Norte. Le coloco. Siguiente. Defines la carpeta. Ya la tengo definida. Discarpeta. Entonces, está en Teslo, Mar del Norte, Mar del Norte. En este caso. Le dejas todos esos módulos, si quieres puedes quitar algunos, pero vamos a dejarlo. Ok, muy bien. Ya nuestro proyecto está creado. Ahora lo que vamos a importar los archivos .las, que son los archivos de los registros de pozo. Nos venimos acá. Bueno, acá tú puedes seleccionar el tipo de archivo dependiendo el archivo con el que dispone. En este caso vamos a cargar .las. Venimos acá. Y tenemos DT, Gamma Rey, Tensidad y Porosidad. Le damos aquí, lo incluimos y cerramos. Lo primero que tú tienes que hacer, lo primero que tienen que hacer, pues, es hacer una revisión de los datos, un control de calidad. Para eso vamos a visualizarlo. Nos venimos aquí y abrimos un visualizador y arrastramos las curvas. Arrastramos las curvas y obtenemos un track para cada curva. Podemos eliminar esto. Relleno que se ve que... Como vemos acá, la densidad tiene valores absurdos. O sea, el rango que escoge, él escoge los rangos de acuerdo a los datos que encuentra. Y utiliza un rango entre el mínimo y el máximo de esos valores. Si nos damos cuenta, hay valores que son absurdos en densidad. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una revisión. ¿Sí? De cómo están esos valores. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar la apariencia de esta curva. Y le vamos a dar un espesor. Primero colocar la roja, el color rojo. Y le vamos a dar un espesor de 2. Y una línea sólida. Muy bien. Podemos seleccionar acá. Para que salgan esta línea roja. Y se nos visualicen los valores. Esto permite una mejor visualización. Muy bien. Vamos a dar cuenta. Valores de densidad. Digamos que están. Vamos a colocar una escala. Poco menor. Y revisamos nuestras curvas. Aquí podemos también eliminar estos valores. Y observamos acá. Observamos acá. ¿Qué valores tiene en esta parte la densidad? Si nos damos cuenta, empieza a tener valores de 30. O sea, valores que son. Que se salen de un rango de densidades reales. Entonces, pues eso ocurre por diferentes cosas. O sea, pueden ocurrir por diferentes motivos. No vamos a discutir por qué motivos. Cuáles son las causas. Pero hay que eliminar esos valores. Hay que hacer un control de calidad. Y vamos a eliminar esos valores. Ahora, si ustedes se acuerdan. En el primer video. Cuando hacíamos el amarre del pozo. Nosotros calculábamos las impedancias. Y las impedancias eran. La velocidad por la densidad. Utilizamos el registro de velocidad. Y el registro de densidad. Para calcular la impedancia. Que era la multiplicación de los dos. Si nosotros utilizamos este registro. Sin haber corregido esto. Yo hice la corrección antes. Sin haber corregido esto. Pues obviamente vamos a tener una impedancia. Muy grande. Absolutamente grande. Porque tenemos unas densidades absurdas. Y por lo tanto. Tú vas a tener. En tu sintético. Un reflector. Que no existe. Y cuando lo vayas a amarrar con la sísmica. Es probable que no encuentres ese reflector en la sísmica. Y cometas errores. Por eso es importante eliminar estos valores. Que no son reales. Acá también podemos encontrar. Pues que hay unos valores constantes. Sospechosos. Acá encontramos nuevamente. En el registro de densidad. Valores absolutamente. Grandes. O absolutamente. O negativos. Que son absurdos también. Entonces hay que eliminarlos también. Muy bien. Una forma rápida de hacer esto. Es haciendo lo siguiente. Vamos aquí a Data. Le damos una cuadrícula. Llevamos. Solo con el de densidad. Qué pena. Y nos vamos a Herramienta. Y le damos a este. Que está aquí. Es una exportación. A una. Hoja de cálculo de Excel. Listo. Tenemos acá. La hoja de cálculo. Y una forma de hacerlo rápido. Nos vamos aquí. A datos. Colocamos filtros. Y en filtros. Les colocamos. Valores. Podemos. Escoger este filtro. Si el valor es mayor que. Asumamos una densidad de 3. O. Menor que. Cero. Fíltremelo. Entonces aquí tenemos. Todos los valores. Que son. O mayores a 3. Y menores que 0. Entonces aquí tenemos. Unas densidades de 14. Que son absurdas. 50 de menos y pico. Entonces. Esas densidades que consideramos absurdas. Las eliminamos. Muy bien. Densidades de 4. Son sospechosas. Las revisaremos. Pero. Son sospechosas. Yo creo que. Son. Se salen de un rango. Eliminémoslas por precaución. Pero. Yo creo que. Hay que revisarlas. Hay que revisarlas. Porque. Porque de todas formas. Son muy altas. Entonces. Ok. Bueno. Por ahora no las voy a eliminar. Pero. Pero si. Si vamos a tener en cuenta. Vamos a revisar. Nuevamente el registro. De que puede pasar ahí. O donde están esas densidades. Listo. Una vez hecho eso. Nos vamos aquí a Tesla. En esta herramienta. Vamos a hacer el proceso inverso. Y. Él nos trae. Ese registro. Esos datos modificados. Como ven aquí. Tiene un asterisco. Esto quiere decir. Que no se ha guardado. Entonces. Nos vamos aquí. A Save Flop. Y le damos guardar. Él nos va a preguntar. En que pozo. Y en que data. Se ha. Y le damos así. Quien es ese. Y nos va a preguntar. Si lo reescribimos. Y le damos a decir que sí. Muy bien. Vamos a. Nuevamente. Cerremos. Nuevamente. Creo que. Él se actualiza. De manera automática. Como lo vemos acá. Y podemos buscar. Esa. Esa anomalía sospechosa. De valores de cuatro. Cuatro y pico. Y miremos. Y miremos que. Que tan. Bueno. Este sospechoso. Está en todo el fondo. De. Registro. Lo. Vamos a eliminar. Bueno. Estos no son sospechosos. Y acá tenemos. Valores sospechosos. Que al inicio del registro. Son sospechosos. Eliminemos esos datos. Vamos de nuevo. Bueno. Para no confundirnos. Para no confundirnos. Vamos a cerrarlo. Decimos que no. Hacemos lo mismo. Que sea mayor que. Vamos a ponerle. Mayores a cuatro. Bien. Están todos estos que están aquí. Sencillamente le damos. Suprimir. Ok. Y nos regresamos. Bueno. Muy bien. Bueno. Aquí todavía no hemos eliminado esta parte. Bueno. Pero ya. Ya. Saben. Como. Como. Como es el procedimiento. Lo eliminaré después. Esta. Solo quería mostrarles. Como era el procedimiento. Muy bien. Vamos a cargar. Foto. O sea. La foto de los núcleos. Vamos de nuevo. Importar. Y aquí le damos. A este. A este tipo de archivo. Importar. Imágenes. Nuevamente vamos. Usualmente vienen de esta forma. Pero. Pero. Tú tienes que recortarlas. Y. De tal forma que dejes. Dejes. Dejes la imagen en un solo. Un solo núcleo. Que no quede. Te quede en tres núcleos. Dejes la imagen en un solo. Y que la nomenclatura de nombre. Guardándolas como JPG. Aparezca. El tope. Guión. La base. La profundidad. Muy bien. Las seleccionamos todas. Le damos a abrir. Entonces. Tú le dices. Mira. Colóqueme esas fotos en el pozo. Que. Que. Tú creas. Y las unidades. Importante las unidades. Porque. Él está configurado. Usualmente. Cuando tú lo configuras. Se configura. Automáticamente. En pies. Dependiendo de cómo esté configurado el programa. Esas unidades. Te las coloca por defecto. Y le das acá. Le dices. Mire. Copiame todas las imágenes al proyecto. ¿Sí? Porque si no lo hace. Él lo que busca es la carpeta. Siempre. Y si copias tu carpeta al proyecto. Y la llevas a otro computador. Necesitas copiar las imágenes también. Y decirle. En qué carpeta está. Entonces. La nomenclatura que estoy usando. En el nombre de la foto. Es. Profundidad del tope. Guión. Profundidad de la base. Hay otras nomenclaturas que tú puedes utilizar. Pero en ese caso voy a dejarla así. Muy bien. Entonces. Le damos. Le damos acá. Y él me copia las fotos. Ok. Apagamos esto. Bueno. Las fotos las podemos. Arrastrar. E insertar acá. Como es usual. Donde se toman las muestras de núcleo. Es una profundidad. Pequeña. Digamos. No es en toda la parte donde se registra. Es una parte donde nos interesa. En este caso. Es esta parte de acá. Tenemos el pozo. Seguramente. Esta parte. Hay hidrocarburos. Habrá en gas. Alguna cosa. Eso lo miraremos después. Si nos damos cuenta. La apariencia de los núcleos. No es la más. No es. No es muy buena. Entonces. Para solucionar eso. Lo que podemos. Es seleccionamos el track. Donde están los núcleos. Y le cambiamos. El factor de aumento. Ok. Aquí tenemos un factor de aumento de 1. O sea. Que están 1 a 1. Las relaciones de las curvas. En cuanto a la visualización. Le podemos poner un factor de 50. O. Mayor. 60. Tal vez más. 80. Bueno. Como te sienta. Como te sienta. Como creas que. Conveniente hacerlo. En este caso. Bueno. Me pareció que 80. Pero creo que. Voy a ponerle. 100. Uy. 100. Un factor de 100. Muy bien. Bueno. Al menos. Te permite apreciar. Más o menos. Igual se mueve. Las velocidades a las que se mueve la línea. Ustedes se pueden apreciar. Son diferentes. El te va mostrando. Acá. A que corresponde. Ya puedes visualizar. El núcleo. A que corresponde. Cada cosa. Por ejemplo. En el gamma ray. Te vas dando cuenta. Pues. Donde estará. Si hay algo de arciosidad. O. O. Cual es la apariencia de los núcleos. Que tipo de litología. Puedes encontrar. Ok. Bueno. Eso en cuanto a la visualización. Después organizaremos estos núcleos mejores. Perdón. Los registros los organizaremos mejor. Pero por ahora es lo que. Es lo básico en cuanto a la carga. Como ustedes pueden apreciarse. Nosotros. Cuando hablábamos de. Cuando hablábamos de. De para qué era todo esto. Lo que buscábamos era el cálculo de la saturación. Y para eso necesitábamos la porosidad. O registros de porosidad. Necesitamos la resistividad del agua de formación. Y necesitamos un registro de resistividad. Ok. En este caso. Nosotros tenemos. El registro. Registro de densidad. Registro de porosidad electrónica. O neutrón. Tenemos el de T. O velocidad. De onda sónica. Estos son registros de porosidad. Este es un registro litológico. Del gamma ray. Pero no contamos. Por ahora. Con un registro. De resistividad. Esto es muy usual. O sea. No contamos. Si tenemos. Tenemos todos los registros. Pero no tenemos. Nos falta uno. Para hacer los cálculos. Bueno. Los petrofísicos. Tienen algunas habilidades. En cuanto a generar algunos registros. O hacer cálculos. Cuando nos falta una curva. En este caso. La resistividad es fundamental. Para el cálculo de saturación. Y por lo tanto. Se requiere. No hay. Un truquillo. Que nos permita. Hacer este. Extraer. Esta resistividad. Por lo tanto. A veces nos la dan. En otra. En otra presentación. No como un archivo. Sino como un pdf. O como imágenes. Esto es muy usual. En pozos muy viejos. Para esto. Yo desarrollé una aplicación. En ManLab. Para la digitalización. De estas curvas. Les voy a mostrar. Como funciona. Y como se extrae la curva. Ok. Como les decía. Como les contaba. Muchas veces. Con lo que contamos. Es con esto. Con un pdf. Donde nos aparecen. Los registros de resistividad. Aquí tenemos. Resistividad profunda. Resistividad somera. Y un micro resistivo. Y un micro resistivo. A nosotros nos interesa. La resistividad profunda. O sea. El RT. Que hablábamos. Que está. Que no tiene una influencia. Y es esta que tenemos acá. Si. Esta que tenemos aquí. Es la resistividad. Que a nosotros nos interesa. Entonces. Nosotros. Debemos. Buscar la forma. Es muy difícil. Hacer un cálculo. De saturación. Puedes hacerlo. En diferentes puntos. Pero mirando la escala. Aquí. Y que es algo. Bastante tedioso. Entonces. Esta es la razón. De la cual. Yo desarrollé. Una aplicación. Cita. A la cual. Llamé. El. Lockmaker. Y funciona. De la siguiente forma. Pues. Lo que se. Tiene que hacer. Tomar. Pantallazos. De la. Del pf. Y guardar. La. Los intervalos. Como. Como. Fotos. Como. JPG. Con la misma convención. Que uno utiliza. Para cargar. Núcleos. En teslo. Uno lo carga. Carga la foto. En este caso. La. La foto puede estar. Un poco. Torcida. O sea. En el sentido. A ese no es tan derecha. El programa. Compensa eso. Y tienes que darle la referencia. Porque tú recortas la foto. Puede ser en cualquier. Programa. De. 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 De trata. De tratamiento de imágenes. Pero. Pero es posible que. Que no te queden del mismo tamaño. Con diferentes. Píxeles. Bueno. Entonces. Lo que uno hace. Es darle. Unos puntos de referencia. En este caso. Yo les doy estos puntos. Porque. Son puntos que conozco. Yo sé que esta línea. Sé que esta línea. Que va aquí. Representa. En una escala logarítmica. 0.2. Ohmiometro. Tenemos. Una línea. Que representa. 1. Ohmiometro. Tenemos otra línea. Que representa. El 10. Ohmiometro. Y una que representa. 100. Ohmiometro. Ok. Yo tengo que darle. Algún punto de referencia. Tanto de profundidad. Como. De. Profundidad. Como de valor de resistividad. Entonces. El eje X. Que es el que tenemos acá. Yo le voy a dar. Como punto de referencia. 0.2. Y 100. O sea. Este punto. Y este punto. Que en la escala de X. Que es el valor de resistividad. Me representan esos valores. En la escala de Y. Que es la escala de profundidad. Le doy. Que le voy a picar. El valor de referencia. 550. Y el valor de referencia. 650. Está cada 100p. En una escala logarítmica. Yo puedo seleccionar. Si es lineal. En este caso. Está en una escala logarítmica. Y yo voy a fijar esos puntos. Le doy. Este es mi punto. Siempre se fijan en ese orden. Y este. Es mi otro punto. Acá. Y. Le doy. Este punto acá. El compensa. La distorsión. De una foto. Que. Que. Que esté. Torcida. Y compensa. Esa. Con estos dos puntos. Muy bien. Entonces. Lo que. Lo que yo hago. Es darle un zoom. A la foto. Que me permita. Capturar un poco mejor los puntos. Entonces le doy capturar puntos. Y empiezo a picar. Clic. 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 Voy a hacerlo. No lo voy a hacer de forma detallada. Solo es para mostrarle cómo funciona. Y. Y siempre termino de digitalizar con clic derecho. Y él me va mostrando. Me va mostrando. Cómo. Cómo va quedando. Cómo va quedando mi imagen. Muy bien. Cierro. Con esta manito. Puedo mover. La parte del registro. Y sigo capturando puntos. Es importante porque. Para cuando. Cuando lo voy a guardar. Él hace una linealización. Él hace una interpolación lineal. Entonces es importante. Que estos detalles. Si queden. En el registro. En lo que tú estás. Digitalizando. Muy bien. Y te va mostrando. Cómo va quedando el registro. Le das que la carga. La foto siguiente. Bueno. Y así. Sucesivamente. Lo vas haciendo. Una vez terminas. La digitalización. Tú puedes hacer. Una interpolación. O puedes no hacerla. Y guardar. En un formato Excel. Si. En este caso. Si yo quisiera. Hacer una. Una interpolación. Yo le dijera. Bueno. Yo quisiera. Que iniciara. En 550. Esto está. Muestreado. O sea. Tú necesitas. Conocer. Necesitas. Conocer. A que. Esto registro. En qué intervalo. Está muestrado. Cada medio pie. Pero eso está en metros. Entonces. Ya yo los. Ya yo los. Lo revise. Eso está en. 150. 0.152. Metros. De intervalo. Y a una profundidad. De 650. Que es lo. Obviamente. Hay que digitalizar. Todo. Todo el registro. Y en el aguardar acá. Y lo guardar en un formato. Con el nombre que. Que. Que ustedes consideren. Muy bien. Eso. En cuanto a este programa. Tú puedes. Remuestrear. A otro intervalo. Porque probablemente. Tú dijiste. Que 550. Pero en esto. El valor de 550. No existe. O sea. Está a 550. Punto. Algo. Pero no está al 550. Entonces. Tú puedes. Cargar nuevamente. El que. El registro. Que digitalizaste. Y. Darle un valor de inicio. Diferente. A el mismo intervalo. Y. Y un punto. Final. Una profundidad final. Muy bien. Esto. En cuanto. En cuanto al programa. De. Digitalización. Les voy a mostrar. Cómo se hace. Para cuando ya tienes. Este. Este registro. Digitalizado. En Excel. Cómo lo introduces. Y revisamos. Cómo queda. Muy bien. Lo que puedes hacer. Es lo siguiente. Nos vamos a data. Nuevamente. Cogemos cualquier registro. Pues. Solo una profundidad. Y lo llevamos a Excel. Muy bien. Tenemos aquí. Este registro. Vamos a nuestra carpeta. Donde tengamos. Nuestro registro. Y buscamos esa profundidad. Esta es la profundidad. Este es el valor del registro. Entonces. 569.72. Ok. Entonces. Buscamos ese valor. Acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Entonces. Lo que hacemos. En nuestro registro. Copiar esta columna. Control C. Y. Y copiarla. Acá. Y obviamente. Colocarle. El nombre. Entonces. Las unidades. Miometro. Y devolvernos. Ok. Lo mismo que habíamos hecho antes. Le damos guardar. Le decimos que sí. Que lo reescriba. Y muy bien. Ya tenemos integrado nuestro registro. Ok. Ahora vamos a definirle la familia. Esto es importante. Para que se reconozca. El registro. Posteriormente. Entonces. Le decimos que. Esto es un registro de resistividad. Como familia principal. Metro. Muy bien. Y él ya se coloca en negrito. Esto es un registro de densidad. Muy bien. Lo que hacemos. Es colocar nuestra curva de resistividad. La ajustamos. Y definimos. La escala. La escala. Punto 2. Y 100. Cambiamos la apariencia. Vamos a colocar esta. Grupa de color rojo. Y un espesor. Y un espesor. De 2. De la línea. Vamos a comparar esta curva. Vamos a comparar esta curva. Con la que aparece en el pdf. Y mirar la calidad de la digitalización. Podemos cerrar esto. Bien. Y busquemos cualquier profundidad. Bueno. Que se yo. Tomemos puntos de referencia. En profundidad entre 750 y 800. Hay un pico ahí. Aquí lo vemos. ¿Sí? Por acá. En una profundidad. 800 y 850. Y los cambios. ¿Sí? Este que vemos acá. Que se corresponde. En los otros registros. Con algún cambio. En la litología. Lo cual. Es algo. Bastante bueno. Porque se está diciendo. Que tu digitalización. Está coincidiendo. Obviamente. Esto es mucho mejor. No es preferible. Tener el registro. Original. Pero esto es mucho mejor. Que tener un pdf. Tú puedes hacer cálculo. Muy bien. Básicamente. Ya después. En otro video. Miraremos. Cómo es la organización. De estos registros. Y miraremos. Para que nos den unos indicios. De la presencia de gas. Ese tipo de cosas. Bueno. Eso lo miraremos. En otro video. Por ahora. Lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en el próximo.